Buenas tardes, honorable presidenta de esta honorable asamblea, vicepresidente, honorables asambleístas, bufete directivo, amigos de la prensa. Voy a iniciar esta participación utilizando dos frases lapidarias de dos grandes líderes constructores de la democracia en la República Dominicana. Hoy que el Congreso Nacional ha perdido la capacidad de asombro ante discursos que no son éticos, ni son morales, ni son políticos, salvo raras excepciones. Decía el profesor Juan Bos, ningún hombre es superior a su pueblo. Decía también, la verdad en manos de los buenos es la mejor arma para vencer. Peña Gómez, por su parte, dijo las siguientes palabras. Quien bajo presión injusta renuncia a sus principios y entrega su honor y entrega su honor de manera cobarde y el que renuncia a sus principios por conveniencia o ventajas pasajeras es un traidor. La traición principal que puede existir en esta honorable asamblea es al pueblo dominicano. Y en la atribución que nos confiere la Constitución de la República y nuestra función como legisladora, declaro esta asamblea inconstitucional. La declaro inconstitucional porque aquí se han violentado varios artículos de la Constitución de la República para llegar a ella. Se han violentado los procedimientos adecuados para llegar a esta pretendida reforma constitucional para producir meramente satisfacer las ambiciones desmedidas de un presidente de la República que se quiere reelegir. Aquí estamos hablando de una repostulación y no se puede dar por sentada que sería una reelección presidencial porque el pueblo dominicano está ahí para cobrárselo. Se han violentado en esta asamblea los artículos 109, 271, 272, el artículo 22 que ha sido producto de un acuerdo entre partidos repitiendo lo que fue aquel pacto de las corbatas azules. Con la violación de este artículo producto del pacto se violentan también los derechos de jóvenes y adultos que tienen derecho a elegir y ser elegibles. Sin embargo, es la salida que han tenido para producir por ser voluntades. Y quiero decir también aquí honorables asambleístas que el doctor José Francisco Peña Gómez que el profesor Juan Bosch los pactos que hicieron en el pasado fueron pactos éticos y morales. Fueron pactos constructores de democracia. Fueron pactos patrióticos y esto y esto es algo que la historia no se le puede negar. No fueron pactos mercuriales, no fueron con compras de voluntades para producir acciones inmediatistas y que tendrán un costo político para cada uno de los legisladores aquí presentes que tendrán que contar la historia pero que también tendrán que decirle al pueblo dominicano ¿por qué y para qué una reelección presidencial? ¿Por qué nosotros no hemos respetado el referéndum aprobatorio que pueda ser capaz la República Dominicana los ciudadanos y ciudadanas de poder plasmar lo que es su deseo y su voluntad? Es mentira que el pueblo dominicano quiere que le reforme su constitución y mucho menos para producir una reelección presidencial que alguien me diga a mí ¿para qué una reelección presidencial? Si nosotros debíamos estar aquí reunidos en asamblea para poder estudiar la salida a resolver los problemas perentorios que tiene la República Dominicana ¿o es que acaso no sabemos nosotros que estamos en los lugares pésimos en términos a lo que es la pobreza en términos de lo que es el desempleo en términos de lo que es la educación de calidad en contraposición a lo que son las construcciones de escuelas ¿o es que acaso no sabemos nosotros que tenemos grandes problemas con la salud del pueblo dominicano y que hace unos días estamos cuestionando la inversión de tres veces el presupuesto del Darío Contreras en la remodelación de un hospital en contraposición al hospital Neyala Arias Lora lo cual implica su construcción total ¿es que acaso los niveles de impunidad en la República Dominicana están desapercibidos en el pueblo? ¿es que acaso los niveles de injusticia social que tiene este país orquestado por el PLD y el Comité Político y el Gobierno del PLD pasarán desapercibidos ante el pueblo dominicano? está llegando la hora de cobrárselas unas a unas estamos también en un camino inexorable hacia una dictadura partidaria estamos afectando la democracia de la República Dominicana en manos de un partido político que tiene la mayoría en el Congreso Nacional que tiene las altas cortes que tiene la Junta Central Electoral y que tiene también el control de la justicia y despiadadamente utiliza los recursos del Estado para manipular el poder ¿quién me dice a mí que esto es democracia? esto es una dictadura de partidos queriendo imponer su voluntad maldita sea aquellos que osen apoyar esta intelegia de modificación a la Constitución de la República Dominicana esto no pasará lo pagarán y el pueblo dominicano está ahí para cobrárselo gracias métese al orden asambleísta sometemos